Bueno, vamos a continuar por el diagnóstico de enfermedades oculares. Otro proyecto también de medicina. El tercero ya. Vale, los que han trabajado el diagnóstico de enfermedades oculares son José Miguel Borlarín Guillén, Manuel Marcos Sánchez, Florencio Navarro Nicolás y Jordi Barrachina. Bueno, lo que queríamos decir en un primer momento es que siempre se están dando muchos datos y la gente que somos más o menos técnicos nos relacionamos con esto, pues lo entendemos. Pero hay mucha gente aquí, vienen familiares y demás y no entienden lo que estamos diciendo, ni tantas gráficas, ni tanta historia. Entonces, me gustaría darle una explicación a lo que estamos haciendo de una forma que todos lo podamos entender. Y en base a nuestro proyecto lo que está haciendo es recoge datos de una serie de departamentos, bueno, recoge datos para determinar un score o una puntuación de una afección que se llama Keratoquena. Que ahora mi compañero Jordi nos explicará qué es. El objetivo de esto es tener una página web que pueda servir como herramienta a un médico para con un principio de refracción de luz que hay, se saca una imagen de una imagen, que esa imagen se lleva a unos departamentos donde se extrapolan unos datos y con esos datos se hace un modelo 3D, de ese modelo 3D se sacan otros datos en AutoCAD y con eso el médico determina qué grado puede tener o demás. Nosotros lo que queríamos hacer era, de alguna forma, teniendo esos datos, crear un modelo que determine en qué porcentaje puede tener o no afección y de qué grado puede ser. Y todo esto tener una página web que sea accesible a cualquier persona que le dejemos login, claro. Bueno, este proyecto, o sea, como siempre y todos los proyectos que estamos haciendo, dependemos enteramente de los datos. Sin datos no se puede hacer nada. Nosotros hemos tenido una cantidad de problemas ingentes y, de hecho, hemos tenido que utilizar técnicas para, de alguna forma, crear más datos de los que tenemos, porque si no, no llegábamos a ninguna conclusión. O se veía muy segada o variaba mucho. Bueno, el tema es que sería conveniente decirlo, pues que los datos en los que nos apoyamos han participado del Departamento de Expresión Gráfica de la Universidad Politécnica de Cartagena, Departamento de Físico-Químico de la Universidad de Murcia, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Paulo, la unidad que era toqueno de BISUM, aquí en Alicante, San Juan, no sé determinarlo exactamente, y el Departamento Ophthalmológico de la Universidad de Miguel Hernández de Elche. Bueno, en base, a mí por lo menos, y a nuestro grupo, nos motivaba mucho la idea de que de verdad esto sirviera para ayudar a la población en algo, que mejore en algo. Y claro, desde que te hacen la imagen hasta que el médico te da el resultado, tiene que pasar por cada uno de los departamentos, y eso es dinero y mucho tiempo. Entonces, si se creaba un modelo que directamente pudiera atacar lo que sería la imagen, y de ello sacar un resultado, pues prácticamente el mismo día que te hicieran la imagen podrías tener unos resultados, un diagnóstico, evitando los gastos innecesarios de todos estos departamentos. Bueno, el tema es que para hacer eso correctamente, pues en este primer curso no se podía hacer una red neuronal para solucionar esto. Entonces, hemos utilizado una técnica de regresión con estos datos para determinar si tenía o no esta patología y esta enfermedad. Lo que sí nos gustaría, igual que antes han dicho otros compañeros, es que los hospitales y las clínicas tienen bajo llave, que no bajo llave, pero sí que requieren una cantidad de pasos legales y demás para tramitar los datos, que hay una cantidad de información que podía ser muy, muy útil, y la verdad que era bastante frustración, como los iconos que ha puesto un compañero aquí, de decir que le explota la cabeza, porque prácticamente hemos tenido que jugar con cuántos datos para hacer esto. 50. 50. 50, o sea, prácticamente es ridículo para la cantidad de... para hacer los modelos. Entonces nos hacemos ingenieros para duplicarlos y duplicarlos y demás. y desde luego nuestro modelo funciona bastante bien y si tuviéramos acceso a muchos más datos podríamos tener la certeza de que nuestro modelo funciona y predice bastante bien. ¿En qué porcentaje? Por encima del 90. Por encima del 90%. O sea, es un modelo que funciona bastante bien. Y bueno, ahora os doy paso a Jordi, que os irá explicando en qué consiste esta patología. Muy bien. Nada. Como bien ha dicho mi compañero, vamos a hablar sobre el queratocono. Nada, me gustaría saberse aquí, de los hoy presentes, saber lo que es el queratocono antes de yo introducirlo. ¿Nadie? Dos personas. El porcentaje es muy pequeño. Pero bueno. Nada. El queratocono es la enfermedad degenerativa más frecuente de la córnea, la cual se basa por un adelgazamiento y una degeneración de la córnea. ¿Esto por qué viene dado? Viene dado por una alteración del colágeno, la cual es la proteína más frecuente del tejido de la córnea. Algunos de los aquí presentes, bueno, pues, podrían pensar que no es una enfermedad que presenta un índice de incidencia muy frecuente, que es muy rara, pero no podías estar más equivocados. Y es que, pues, dependiendo del estudio del que nos basemos, el ratio de frecuencia varía de entre una de cada 450 personas o una de cada 2.000. Por lo tanto, pues, podemos ver que no es una enfermedad tan rara como podemos pensar a primera vista. Entre las causas más frecuentes de esta enfermedad, pues, podemos encontrar el historial familiar, si alguno de sus parientes cercanos ha sufrido o ha padecido esta enfermedad, la etnia, ya que africanos y asiáticos la sufren con más frecuencia, enfermedades del tejido conjuntivo o factores mecánicos como sencillamente puede ser rascarse el ojo. Yo creo que todos los aquí presentes lo hacemos. ¿Vale? Los síntomas. ¿Qué síntomas muestra esta enfermedad? En primer lugar, los síntomas más frecuentes es un aumento de la miopía y el astigmatismo, los cuales no se pueden corregir ni con el uso de lentes de contacto ni con gafas. El síntoma característico, pues, de esta enfermedad es la visión borrosa, que sería más o menos similar a las imágenes, pero también destaca el picor, la fotofobia, o, por ejemplo, cuando una persona con queratocono se acerca a una fuente de luz, se observan, pues, una refracción excesiva de la córnea, anormal, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el tratamiento? Lo que a todo el mundo nos interesa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El tratamiento actualmente son lentes de contacto semirrígidas, las cuales, pues, corrigen dichas irregularidades, el trasplante de córnea, o, ahora actualmente se está utilizando el cross-linking, el cual es la reticulación del colágeno. Una terapia muy novedosa que sirve para cenar el avance de la enfermedad. Para llevar a cabo el diagnóstico del queratocono se utilizan una serie de variables. Las primeras de ellas, por ejemplo, las demográficas, que son el sexo y la edad, o variables morfogeométricas de la córnea. Estas variables son muy difíciles de conseguir y para ello se realizan una serie de experimentos o de técnicas que son un modelado virtual y un análisis morfogeométrico para poder diagnosticar dicha enfermedad y clasificar el paciente. En cuanto a los objetivos del estudio, nos propusimos realizar dos objetivos principales. En primer lugar, la detección temprana del queratocono, es decir, detectar un paciente sano que está desarrollando la enfermedad y, por otro lado, clasificar al paciente. ¿Cómo hicimos esto? Mediante dos técnicas. Dos técnicas, sí. En primer lugar, una regresión logística para detectar el queratocono de manera inicial y una regresión logística ordinal, la cual nos permitía clasificar, daba un porcentaje de que el paciente se encuentra en grado cero, es decir, un paciente sano o bien grado uno, grado dos o grado cuatro que es ya el grado en el que el paciente tiene que pasar por quirófano. Bueno, ya continuación mi compañero José Miguel os explicará más detalles del estudio. Bueno, como comentaba Florencio, el gran problema que nos hemos encontrado es que teníamos muy, muy pocos datos. Son 50 pacientes en total divididos en 5 grupos de 10 pacientes cada uno según el grado de gravedad. 10 controles, grado uno, dos, tres y cuatro. Tuvimos que hacer una técnica de data augmentation. Esto es algo que no se puede utilizar en un ámbito de investigación médica, pero aquí como ejercicio lo vimos aceptable. No entro en el detalle del data augmentation porque no tenemos tiempo, pero bueno, el caso es que conseguimos aumentar nuestros casos de 50 a 500. Evidentemente, esto afecta a la interpretabilidad de nuestros resultados. Necesitaríamos, para poder confirmar los resultados que tenemos aquí, ir a un proceso de validación externa. Lo primero que hicimos fue una representación de variables. Esto es un lujo que te puedes permitir cuando tienes poquitas variables. Nos permite ya ver que efectivamente hay algunas variables que contienen más información que otras. Pasamos a la siguiente ya. También hicimos una consideración acerca de la correlación. Los modelos que planteábamos utilizar regresión logística, regresión logística ordinal son muy sensibles a la correlación entre las variables. Vimos que aquí no teníamos ese problema. Y este es el resultado del modelo regresión logística, el que hemos aplicado a lo que denominamos la detección temprana del queratocono, que hemos usado solamente los controles frente a los pacientes de grado 1. Se nos permite determinar un score, como decía Florencio, entre 0 y 100, que nos indica la probabilidad o está asociado ese score a la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Este es el listado de los coeficientes y la gran ventaja que tiene esta técnica respecto a otras es, como ya se ha comentado anteriormente, su interpretabilidad. El valor z nos indica cuál es la importancia de cada variable, el estimate nos indica cuánto contribuye unitariamente cada variable al incremento de porcentaje, etc. esta es la curva rock que se corresponde a ese modelo como veis son unos valores muy altos de área bajo curva sensibilidad y especificidad veis que los valores están acompañados de intervalos de confianza que hemos determinado utilizando una técnica de resampleado push trapping. Aquí tenemos una vez que definimos a partir de la curva rock el punto de corte pues cómo se desempeña nuestro modelo respecto al diagnóstico médico como vemos pues el grado de acuerdo es muy grande son muy pocos los falsos positivos y negativos que también incluso podrían deberse a problemas en el diagnóstico médico habría que ver por qué motivo pacientes que se salen digamos de la norma o de las tendencias en las variables pues han sido diagnosticados de una u otra manera. Estos serían los resultados de la revisión logística ordinal aquí hemos utilizado todos los pacientes todos los grupos es parecido a la revisión logística normal lo que ocurre es que ahora pues si consideramos los cinco grupos no solamente el grado uno frente al cero la interpretación es equivalente. Y esto pues de nuevo es la tabla de confusión en el que aparece como veis pues muchas más discordancias entre el resultado de los modelos y el diagnóstico esto en cierta medida es razonable ya que el modelo tiene que adaptarse a muchos muchos más digamos outputs o resultados y bueno habría que ver lo que pasa tanto con este modelo como con el anterior al utilizar datos reales una validación con datos reales y esto pues es el objetivo del proyecto nosotros desde un primer momento queríamos que nuestro resultado fuese aplicable entonces hemos desarrollado una aplicación web muy sencillita la que se puede podéis acceder vosotros ahora mismo si queréis no sé si tenemos internet y bueno luego la va a comentar vale la aplicación coge datos que obtienen las máquinas que tienen normalmente los estudios de los doctores de estomología y demás y lo que hace es que metiendo los parámetros que le dan las máquinas que tienen ellos a su disposición le hace el score de el score de 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 grado que tiene o si tiene en este caso solo trató de una mujer que en principio estaría sana y para que veáis la correlación por ejemplo hay una variable que es el área de la cara anterior que modificando esta variable veremos que que es influyente en cuanto al diagnóstico cogeo bueno chicos os invito a que lo provemos por nosotros mismos ya que os habéis tomado la molestia de hacerlo aplicable y entendible a cualquier persona así que yo creo que lo mejor es que nos mandéis la url es que estamos sin tiempo vale vale si ya vemos que han creado su propio modelo lo han incorporado a una aplicación web y lo han vamos lo han dejado accesible a cualquier persona muchísimas gracias y doy paso a Dani aplausos aplausos doy paso a Dani Gracias por ver el video